Ésteres, estéreo, se sustituye el H del ácido carboxílico Por un radical Coge un yihadista, lo mete ahí y ya está Entonces, si un ácido carboxílico es una cosa así Es un radical con ésta al final Tú en vez de poner el H, le pones otro radical R' ¿Cómo se nombra? No sé qué, ato, de, no sé qué, de no sé qué Ya está Etanoato de metilo El etanoato tendría dos carbonos Este se cuenta, ¿eh? Uno y dos Y ahora aquí, después del oxígeno, le pongo un metil CST Y estos los relleno, CST Entonces esto sería el etano O el ácido etanoico Y le meto aquí el metil Le quito el H y le pongo otra cosa ¿Cómo? Le quito el hidrógeno y le metes el que te ponga aquí Lo mismo con un ácido carboxílico, pero quitando el H Poniéndole otra cosa Etanoato de etilo Tú haces el ácido etanoico Que sería esto Le pones el O y aquí pones el etilo CH2, CH3 Esto sería CH3 A malales Cuando me diga a borde Te pongo todo Con muy malales ¿Por qué? ¿Por qué? Pero lo que viene El carbono no siempre tiene que ser un H ¿Dónde? ¿Esto? Eso voy Borro No tiene por qué hacer siempre Por ejemplo en este Benzoato de etilo no lo es El benzeno es esto Y lo que va adelante no es No es Benzoato Es el benzeno con un ácido carboxílico Y aquí es un éster Entonces el H lo sustituyo por el radical que me pongan aquí CH2 CH3 Pero es que lo de detrás tampoco tiene que ser así Por ejemplo aquí te ponen el Propanoato De fenil Fenil y benzeno es lo mismo Entonces le están diciendo que haga Un Si el fenil es el benzeno Benzeno El fenol ¿Te acuerdas? Que hemos visto ante los alcoholes El benzeno con un Propanoato Esto lo relleno CH3 CH2 Y el fenil lo sería Un benzeno colgando de ahí Un benzeno colgando de ahí